Hola, muy buenas a todos amigos, aquí Ace Baltasar en un óvido y en esta ocasión estamos en Paladins, nuevamente aquí en Paladins, estamos con Bomb King, vamos a ver que tal nos va con el Rey Bomba, no he comprado nuevas skins, hay muchas skins de Bomb King interesantes, pero esta está bien, si esta está bien, vamos a ver que tal se nos da esta partidita, hemos ganado creo que a día de hoy todas, es el único juego donde me considero todavía medianamente bueno, digo medianamente porque igual estoy con noobs, todavía no he llegado a altos estratos, y se pueden dar cuenta en el nivel de los competidores aquí, tengo frío, tengo frío, frío, vamos a ver que tal se da esta partida, mi gente, entre la ansiedad y el frío, uno no se controla, uno no se controla, wow, esta skin está genial, la de Batu, su skin parece una momia, a ver, creo que llevamos ventaja, no, no llevamos ventaja, este tanque no es bueno para este mapa, Androxus puede dar una batalla bastante pesada, también casi, sí, ay, tienen muy buenos campeones para este mapa, ay, diablos, su equipo está, tengo que decir que está mejor, tienen una bola a nivel sesenta y ocho, no, tío, esa debe ser experta, 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 pues yo también soy experto, nivel 27, experto en nivel 27, a ver qué tal se nos da, tiene tiempo que no agarro Bomb King, Bomb King es un campeón que necesitas tener una mira de campeones, literal, necesitas tener una mira de francotirador, porque sus ataques hacen mucho daño, pero son localizados, o sea, sueltas bombitas, son muy localizados sus ataques, necesitas muy buena puntería, a ver qué tal, a ver qué tal, a ver si ya quiere cargar esto, no te preocupes, vamos a ver, creo que ya había agarrado a Bomb King en una ocasión, o no me suena, el tiempo, creo que este es el que me conviene más, no me acuerdo la verdad, vamos con cronos, y agilidad, también necesitamos manos diestras y un poco de áncora, o arranca vida, manos diestras y arranca vida, va a ser lo mejor, áncora no tanto, porque yo no soy tanque, no estoy para recibir tanto daño yo, ¿cómo ven a Bomb King? Está chulo, ¿no? Está chulo mi Bomb King, véanlo, véanlo, ya no lo ven, vámonos, 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 aquí se van a dar los buenos, vamos a ver, no, aquí con Cassie les digo, necesitamos muy buena puntería con Cassie, no, no, con Cassie, con Bomb King, no tengo puntería, casi, 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 casi me mató, no, vamos, 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 tengo muy mala puntería, se me olvidaba lo difícil que es apuntar con Bomb King, lo difícil, lo difícil, Bomb King de tres bombitas, tres bombas que le ponga el enemigo, tres bombas que le pongan su carota, ¡No! Androxos, no, es que su equipo está muy bien, ¿eh? Su equipo está perfectamente bien equilibrado para este mapa, perfectamente bien equilibrado y nuestro healer va a morir, Diablo, ¡Muérete! ¡No! Otra vez Androxos, eh, ¿qué tomo, qué tomo? Manos diestras, ¿Qué? ¿No lo están viendo a un costado? Por eso. Perfecto, ¿se murió Androxos? No. Perfecto, no. ¡No, no, no, no! ¿Lo van a curar? No, la están curando, su healer tiene ahí a... Acera. Mi tanque murió, estamos perdiendo. Estamos perdiendo. Pues, ¿qué crees? Mira. ¡No! Es que contra dos, vean cuánto les bajé de vida, pero contra dos no puedo. No, es que también, véanla cómo está de manco mi daño. Tenemos problemas, chicos. Voy a entrar con todo. Voy a entrar con todo. Con todo, con todo, con todo les voy a entrar. Perfecto. Sigo vivo, sigo vivo. Sigo vivo. Bomb King. ¡Bomb King! Perfecto. Bomb King, Bomb King. Bomb King es de las tuyas, es de las tuyas. ¡No! Muerto. Perfecto. ¿Dónde está este? ¿Dónde está este? ¡Dónde está drogos, dónde está drogos! ¡Drogos! ¡Androxus! ¿Dónde está Androxus? Androxus está haciendo sus desastres, ¿eh? Típicos de Androxus. Androxus es flanco. La chamba de un flanco es hacer unos desastres. De aquellos que... ¿Para qué te cuento? ¿Para qué te cuento lo que llega a ser Androxus? ¿Para qué te cuento lo que llega a ser Androxus? A ver. Vamos bien, vamos bien. Vamos, vamos. Que me escapo. ¡Vamos, vamos! Perfecto, 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 perfecto. Está tenso, está tenso esto. ¡No! ¡No! Ya estaba muerto. Ya estaba casi muerto. Terminen de matarlo. ¡Ay, ese! Vean. Y esta es bien manca. Vamos ganando, no importa. Voy por él, voy por él, voy por él. Voy por él. Voy por él. Muérete. Muérete. Ya me tienes harto. Me tienes fastidiado. ¿Qué digo harto? Me tienes fastidiado. Rocket. Lo siento. Ceras. ¡No! ¡Ay! Me cobró venganza. Cobró venganza. Vámonos, vámonos. Se aparece. Aparezco, aparezco, aparezco. Voy a comprar, no voy a comprar nada. Se está dando... Les digo, me gusta mucho Bunking porque es muy... Muy movido también. A mí me gustan eso en las partidas, eh. Me gusta que sean dinámicas. ¡No! Me cuido de un lado, me cuido del otro. Mira, están todos dentro. Dos sesenta y seis nos van ganando. Cúrame. Si me hubiera curado. ¡Si me hubiera curado! No están en todo. No están en la partida. Dos ochenta y cuatro. Llevamos... Nos van metiendo una. Necesito entrar con Bunking. Necesito entrar con Bunking. Muerto. 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 Me curo. ¿Quién, quién, quién, quién sobra? Perfecto, miren. Todo eso me lo deben a mí. Toda, 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 toda. Yo llegué a acabar con ellos. Andrú. Me he hecho acabar con Andrú. Andrú. No me fastidies, Andrú. No me fastidies, Andrú. No me fastidies, no me fastidies. No me fastidies. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muere. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, gracias. Gracias, me curó, eh. Me salvó mi healer. Me salvó mi healer. Mi healer me salvó. Perfecto, sí. No. No, derrota. Ni me fijé en el marcador. Yo hablando de más. Ay, chicos. Primer derrota en Paladins. Qué dolor. Pero a ver cómo nos fue. Cinco mil. Ay, bueno. No me fue tan mal. Pues bueno, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos mañana en un nuevo video de Paladins. Espero traer más victorias. Necesitamos ponernos bien porque vamos a entrar al competitivo. Así que, chaito.